Qué gusto saludarte Chiqui Baby, han pasado cosas muy buenas en tu vida laboral últimamente, hace unas semanas platicamos justamente de esa unión que estabas haciendo con Euphoria, con tu podcast, ahora regresas a la televisión, platícanos cómo te sientes de regresar justamente a estar en contacto ya con los televidentes. Pues la verdad estoy bien contenta Rubí, un saludo a toda la gente de la Viso Magazine, era una oportunidad que no pensé que se fuera a dar ahorita, pero bueno se presentó y pues estoy muy agradecida, porque creo que los tiempos están cambiando, no hay muchos lugares en donde haya chamba realmente, y el que me dé la oportunidad de estar a un horario padrísimo, conduciendo un programa divertido, relajado, pues muy agradecida, ¿no? Y sí, se siente padre como volver, porque sentí como que volví con mi gente de la televisión, algo que extrañaba, la verdad sí se extrañaba, uno cuando ya está en radio o en televisión, ya más que por ego de salir en la tele o en la radio, que muchos pensarían que es por eso, ya es como una especie de adicción, de que lo necesitas, ¿no? Pero por el amor al arte, ¿no? Y bueno, ahí estábamos todos los días echándole las ganas, ¿no? No que tengo un par de semanas nada más, pero muy muy contenta. Y estoy segura que también la gente que te sigue muy de cerca está contenta de que ya también te ve nuevamente en la pantalla. Estuviste recorriendo, estuviste en varios programas, en esas visitas contemplabas la idea de que, y a mí me gustaría trabajar aquí. ¿Alguna en parte de abajo? Pues yo creo que chamba donde sea, ¿no? Pero obviamente me daba gusto como volver a Univision, ¿no? Que fue pues como el primer canal de televisión en donde yo empecé en San Diego, en un programa que se llamaba Despierta San Diego. Entonces era como regresar a Televisa Univision, eso me llamaba la atención, ¿no? ¿Dónde? Pues donde me dieran la oportunidad. De las primeras apariciones que tuve pues fueron en Despierta América, que también me llenaba de ilusión, porque pues es donde yo comencé realmente a colaborar a nivel nacional como corresponsal cuando yo vivía en Los Ángeles. Entonces fue una bienvenida bien bonita, muy lindo, y bueno, yo dispuesta a que hubiera un espacio, ¿no? Pero en ese momento no lo había, estaba yendo como invitada, y bueno, todavía hasta la fecha si me van, me hablan y voy de invitada, yo feliz. Pero se abrió esta oportunidad como presentadora. Entonces, bueno, me dijeron y es el mismo equipo que hacía antes Suelta la Sopa, que era este show que yo también colaboré muchos años con ellos cuando estaban en Telemundo. Entonces conozco al equipo, conocía más o menos cómo era la dinámica, ahora la han cambiado un poquito, así que me sentí que podías brillar ahí. Entonces por eso les dije que sí. Muy bien, y es un programa donde se habla obviamente de colegas y también amigos y compañeros, ¿no? Del medio del entretenimiento. ¿Te ha tocado hasta el momento hablar de alguien que en particular te ha costado trabajo dar alguna nota? Porque cuando trata de chismes o la vida personal de alguien que conoces puede ser un tanto complicado. Bueno, en Cientes y Quien Pueda hablamos de todo. Incluso ahorita se está tratando más como de tocar temas que estén relacionados al artista. Más que hablar del artista como se hace en otros programas de farándula. Entonces este cambio me gusta porque entonces hablamos de las adicciones en general, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de los problemas de pareja. No tanto como atacar al artista, ¿no? Eso me gusta de esta etapa de Siéntese Quien Pueda. Entonces yo feliz porque siempre tengo algo que decir. Trabajo en la radio, siempre soy recotorra. Pero claro, siempre como presentadora de televisión, siento que en televisión yo me edito un poco más que en la radio. Más, sí me gusta a veces decir lo que pienso, ¿no? Sí me gusta decir lo que pienso y no siempre voy a estar de acuerdo con los artistas. A mí no me gusta ser barbera de los artistas porque sean mis amigos o mis conocidos. Pero siempre lo puedes hacer de una manera respetuosa. Y creo que ahí está la clara. Decir lo que piensas de una manera respetuosa y ahí todo el mundo contentos y felices. Muy bien. ¿Y qué es lo que hasta el momento te ha dejado más satisfacción de formar parte de Siéntese Quien Pueda? Si es que aún no has tocado ese tema todavía. Pues yo creo que, número uno, ¿sabes qué me da satisfacción? De saber que hay un equipo que me dio esa bienvenida de tomar un papel de host de un día para otro y que fuera tan bienvenida, ¿no? Yo creo que eso me deja contenta y satisfecha porque me habla un poco de lo que he hecho en el pasado y de que mi trabajo ha gustado. De que hay gente que me tiene cariño y gente que tiene respeto por lo que he hecho. Mucho, poco, bien o mal. Y entonces eso me da una gran satisfacción. Entonces, mi trabajo, pues yo disfruto lo que hago, ¿no? Y yo sé que va a haber gente siempre que te va a apoyar y va a haber gente que a lo mejor hay alguno que diga, ay, no me gusta. Pero al final, llego yo todos los días y doy 100%. Y eso para mí es lo que más satisfacción me da. Hacer bien mi trabajo y los resultados ya se verán. Y pues hablan por sí mismos. Justamente se entreguen la dedicación que le das. Ya tantos años en la industria y también quedar en el gusto del público Chiqui Baby. Y la pregunta del millón es cómo le haces para ser mamá, esposa, tiempo completo, tener tu show de radio, ahora estar en televisión, estar tan involucrada también en redes sociales. Es cómo administras el tiempo y divides justamente. Béme la cara, béme la cara. Te ves muy bien, te ves muy bien. Vivo cansada, pero bueno, creo que es parte de ser mamá. A veces ahora me estoy realmente, Rubí, adaptando a un nuevo horario, ¿no? Tengo la fortuna que no madrugo tanto, ¿no? Ya no madrugo como madrugaba antes en los morning shows. Pero sí, ahorita es uno tras otro, tras otro. O sea, mi día no termina hasta que Capriclu se duerme. Gracias a Dios tengo ayuda aquí en mi casa. Tengo dos señoras fenomenales que si no me ayuda una un día, me ayuda la otra. Que son como mi familia. Si no fuera por ella, no podría. No podría, la verdad. Porque llego a mi casa, estoy con la niña un rato, como un rato y luego me pongo a hacer alguna actividad. Y luego, ahorita que termine contigo, me voy a hacer el programa de radio. Y no estoy con Capri hasta que yo termine. Entonces, a veces le dedico una o dos horas netas y a veces sí me siento un poquito mal. Pero bueno, también le estoy dando el ejemplo de que soy una mamá trabajadora, que lucha por sus sueños, que puedo ser una mamá independiente el día de mañana. Entonces, creo que le va a ayudar. Y ya va a entrar a la escuela, así que eso me tiene un poco más tranquilo. Así es. Y bueno, ya para concluir, para que te vayas con tu programa de radio, una invitación para la audiencia de la Aviso Magazine para que no se pierdan ahora en tu faceta. Enciéndese quien pueda, por favor. Amigos de la Aviso Magazine, les mando un besito. Ya saben cuánto los quiero cada vez que veo el Aviso. Me trae muy bonitos recuerdos de la costa oeste. Los quiero mil y gracias por su apoyo siempre. Pórtense muy bien y no se pierdan. Siéntese quien pueda a la una de la tarde por Univisión o escuchen el show de Chiqui Baby en todas las plataformas. Chiqui Baby en todas las plataformas. ¡Gracias!